El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que en el cuarto trimestre de 2020 el 40.7% de la población no pudo comprar siquiera la canasta alimentaria básica con el salario que gana, por lo que se encuentran en pobreza laboral. Esto implica que 51 millones de mexicanos cuentan con empleo, pero no pueden adquirir los alimentos mínimos. Esta medición es parte del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza elaborado por el Coneval al cuarto trimestre de 2019. El índice fue de 37.3%, subió unos 3-4 puntos porcentuales, Paco. La realidad de las cosas es que por más esfuerzos que se han hecho en esta administración de subir el salario mínimo, la realidad es que no en todos los lugares se puede dar esta bonanza, porque evidentemente hay muchas personas que tienen una economía autosustentable y que en estos momentos, además de todo con la pandemia, con la baja en las ventas, si estás hablando de una persona que está trabajando en el campo, pues han visto verdaderamente reducidos sus ingresos de forma importantísima. Sumamos los casos de personas que han perdido el empleo con esta pandemia, con esta crisis que estamos viviendo en estos momentos, pues imagínate que quede toda la carga tal vez para uno de los integrantes de la familia, en el mejor de los casos, cuando son dos los responsables de mantenerlos, pero pues sí, está difícil la situación, complicada en estos momentos. Sí, sin duda se ha vuelto muy, muy complejo, hay que tener paciencia y también buscarle por todos lados. Totalmente de acuerdo contigo, Paco.